Saludos mi gente, Enrique TV Ustedes nunca han visto eso Y lo van a ver hoy aquí, porque nosotros todos lo subimos Un Beta Super Blast Por eso que yo dejo el macho con La adivine o la cría Queriendo pelear y darle A un Renacuajo o rana Que se le lo que pone en huevo, para que no le ponga huevo En su cría, protegiéndolo Si es con su vida como de lugar Ustedes van a ver eso, no quiten el video ¡Andaí! Mi gente, estoy con el teléfono Estoy echando limites, Daniel, miren Y tengo una cría de Super Blast aquí Y el Beta está loco por sacar un macho Que quiere poner huevo En la cría de Super Blast Miren el Beta como va, mírenlo ahí Miren el macho Miren el Beta ahí Como le cae atragándole golpe al macho, mírenlo allá Es un macho saltarén Hay mucha cría de Super Blast ahí Mirenla ahí Pero el Beta, el Beta, vio que el macho quiere entrar a su territorio Hay mucha, porque están notando Mirenla ahí, la verdadquita Mirenla ahí, tiene la cámara 100% acercada, mirenla ahí No tan así, porque tiene la cámara larga, alejada Pero el Beta, hay mucha ahí No veas que están pegadas en el tinato Y ya están cuando están así, se dan brega de vez Mirenla ahí, ven Ya están andando así Lo que es muy importante Deja el macho con la cría Miren el Beta, Super Blast ahí Ya que el Beta Dame ya solo para allá, Maco Que ustedes ven el Beta Mirenlo allá Mirenlo allá Mirenlo allá Mirenlo allá Mirenlo allá Mirenlo allá Es aferiando que está el Má Comiéndolo ahí Mirenlo allá Que no es mentira, miren Mirenlo allá Mirenlo allá Que, perdón El Beta está impidiendo que el Maco le dañe a la cría Poniéndole huevo Que el Beta sabe si el macho le pone huevo ahí Su cría va a coger peligro Aunque esté grandecita Y ya Miren el Beta Vamos a ver si logra darle al Maco Para sacarlo Miren Está diciendo el Maco que no tiene miedo Que va a defender su hijo como de lugar Y ese Beta Va a defender su hijo como de lugar Mirenlo allá Allá va Allá va Allá va Esos son los Macos que ponen los huevos a nuestro Ejemplar A nuestro Estanque Y por eso Son peligrosos Porque nuestra cría No la dañan De que ponen Eso Crece rápidamente Pues echando comida Que yo estoy mirando Tengo la gania ahí seca La nimita Mirenla ahí seca Donde está Entonces se nimita Pero viene a echarle comida Y viene ese Espectáculo Y dice no, no, no Esto hay que enseñárselo A mi gente Para que mi gente Me dice Que los lagartos no comen Beta No comen No se comen los levines Y miren otra prueba Ahí ese otro Que se comen los levines Mirenlo ahí El Beta va para allá de nuevo A darles lo suyo Porque el Beta está en defender su levines El Beta Mirenlo ahí donde va El Beta está Pues saca ese marco Como de lugar Del estanque Miren Mirenlo ahí Le está diciendo El Beta Aquí no hay miedo Aquí no hay para Aquí si te pones Te sacamos Aquí tú no vas a poner Tu huevo En este territorio No, aquí no Mirenlo ahí De frente y de lado Le abre Hasta que el Cosa se intimide Le da la vuelta A que el timidado Porque está haciendo ese trabajo Porque La persona También los seres humanos Seres vivos Que es un ser vivo También A la hora de defender Y aunque tenga no miedo Porque ese natural Que tenga no miedo Dice la palabra de Dios Que es natural Que el hombre tenga miedo También ese animalito Yo sé que tiene miedo Se Beta Porque Es Un animal Maran de Key O sea Un maco Y ella está Protegiendo su cría Pero Va a defender La alta Con su vida Si es posible Para defender La vida De todas Esos alevines Que hay ahí Todos esos frutos Que hay ahí Dame si se logran Ver de nuevo Cartago Mirenlo Mirenlo ahí Miren Ahí Dame ahí Uno Dos Tres Cuatro Y están Llegados Están Vamos a verlo aquí Están los dos abogados En el nido ahí Miren que está concursando Ahí peleando Vamos a abracharlo A ver Eso ya yo lo voy a sacar Hoy de ahí Porque esa cría Ya tiene 10 días Lo voy a dejar solo Pensaba dejarlo solo Pero cuando hay una vez Pues ya yo también Necesito En la próxima semana Ya cumplen 15 días Y hay que sacarlo De ahí ya Lee Lee Pa' vuelto Venga a ver Lee 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 Venga a ver Pa' que no te lo cuenten Corre Mira donde va Está protegiendo Su estanque Mirando a ver Que no haya ningún insecto El macho Protege contra Los lagartos Yo vi un Veta también Un video que subí Que el lagarto El macho El Veta Está loco Por sacar al lagarto No era tan guapo Como este Era un dumbo Pero lo estaba haciendo El trabajo Lo estaba intimidando Estaba protegiendo Y ahora este Venga a ver Aquí tenemos Otro superbla También Suelta Superbla Mediano Hombrega Para sacar La cría Tuve Liberarlo Lo mismo Están Que este Tiene Más cría Más Devinete Este sale Bien Más Que aquí Dame Pero mucho Que hay Ahí Están Están Más abajo No se ven Tanto Aquí Se lo acerco Aquí Si se ven No Se ve Más la calidad No se ven Pero hay mucho Ven el otro El otro superbla Son hermanos Esos dos Me los robaron Y tuve que destacarlo De nuevo Cría Ahora Miren Los chiquitos Ya Hay mucho Devinete Venga A ver Lo que es Ese papá Para que tu sepas Que es lo que es Ese papá Este es un Un superbla Está dándole Vuelta a la hoja Abriendo Ahí en el tanque Tú no sabes Que es lo que Está haciendo Mira Que está inquieto Mira Mira Lo inquieto Tú lo ves Acá tú no sabes Que es lo que Quiere hacer Ahí Ahí está Protegiendo La cría Si Tiene que cuidarla Con su vida Lo está haciendo Ahí Entonces ¿Qué animal Está ahí Abriendo Y queriendo Le dar un golpe Para que salga De ahí Adivina El animal Es un animal No Está ahí abajo Uno que Le pone huevo En la boveta Un maco Un maco Y a ese maco Le está ese Tupén Abriendo Queriendo Lo sacar De ahí Dame Echalo Para allá Dame A quitar El maco Para que tú Ves Está decidido Si es que Ya está dando A ver Ese maco Cómo va a ser Mira El maco Ahí donde está Pidiendo Ay Está pidiendo Escusa Con los brazos Para arriba El maco Chequea Chequea El betta Cuando lo ve Voy a echarlo Para allá Ese protege Su vida Así Protegela Por eso Sale bien Dame 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 Que usted Es medio Empantado Yo para que tú Lo veas Métenselo Para allá De que ve Ese maco Que tú Veas Mira que lo veas Míralo 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 Ah pero Ese Ese Está Está Loco El El Tiene Rato En eso Yo lo En eso Abriéndole Ese maco A ver que ya Ustedes saben Mi gente Ya ustedes Lo vieron Ahí Vamos a Saca ese maco Cuando te vienen Los macos De esos O renacuajos Esos son Le dañan Los Beta Ponen muchos Huevos Yo voy a ver Si tengo El tanque Con eso Si tengo El tanque Con Los hijos De esos Y son Muchos Paren Rápido Ellos Paren Mucho Y rápido Y crecen Rápido Mucho Más rápido Que los Beta El Beta Está evitando Que suceda Mira A veces Yo he saco Muchos Rápido Todavía Hay Muchos Miren Se Comentó Miren La cría Como Están Ya La Aguata Verde Cuando Tiene Planta Acuática Toda La Cría Tan Grande Esta Ya Venga Una Verde Miren Para Allá Miren Este También Este Otro Tanque Que Está Para Aca Para Quien Este Otro Tanque Que Está Aquí Ustedes Se Le Va Aterriza Eso Miren Es Un Abuso Miren Este Como Está Miren Miren Este Acuajo Miren No Si Se Ve Bien Todo Eso Está En Acuajo Todo Eso Eso Come Más Que Yo No Se Ni Que Eso No Deja Comer Lo Betas Eso Se Come Todo Miren Entonces Es Acuajo Ya Lo Ven Pero Yo A A Sacar Porque Yo A Sacar Esa Cría Ya Tienen Como Tres Semanas Yo Saco Quince Días Tienen Tres Semanas Porque Los Tenacuajos No Me Dejan Adelantar Miren Entonces Tenacuajos Eso Que Está Evitando El Betas Yo No Se No Tiro A La Hembra Porque No Se Si Hay Betica Chiquito Pero Para Lo Que Yo Estoy Mirando Yo Creo Que No Hay Nada Me Sacar Lo De Una Ve Para Tirárselo A La Hembra Para Que La Hembra Se La Come Vamos a Observar Mi Gente Me Pueden Seguir En Superación Con Enrique Que Es Un Canal Mío También Muy Entretenido En Enrique Beta RD También Que Otro Canal Mío Que Se Sube Contenido Totalmente Diferente De Este Se Sube También De Beta Enrique Beta RD Y Superación Con Enrique Es Otro Contenido Diferente Pero Está Relacionado Con Lo Beta Vamos Es Ativo Por Ahí Vamos A Fernando Flores Un Saludo Tali Beta Juan Antonios Apoyando También Les voy a dejar Las otras redes Mías Para Que Me Sigan También David Torres Diego Ventura Dionisio Moreno Beta De Combate Siganme También Los Otros Canales Miguel Bautista Echaca Izano Leudy Feli Apoyando Jara Gravy Beta Vayan Suscribanse A ese Canal De Gravy Beta También Que Está Buenísimo Joandry Tavera Ese Tito Mío Vayan A Tito También Enor Andújar Ya Usted Sabe Tito Vayan Que Estamos Prendidos En Tito Estamos Subiendo Contenido Todos Los Días Mayormente Y El Día Que No Subimos Uno El Otro Día Subimos Dos Videos Para Recompensar Lo Otro Por Ahora Estamos Subiendo Aunque Estamos Corto De Tiempo Estamos Activando Y Esa Que Está Ahí En La Página De Facebook Mío Que Se Diferencia Del Facebook Por La Portada Usted Escribe En Enrique Y Ahí Le Va Subir El Facebook Y La Página Pero Como Te Viene Esta Portada Van A Diferenciar Facebook De La Página Siganme Mejor En La Página Porque Ahí Vamos A Tener Sorteo Enlazado Con Youtube Para El Mantenimiento De Esta Página Debemos Aumentar Los Seguidores En Esa Página Tenemos Pocos Seguidores Tenemos Como 2000 Y Algo Así Que Ya Usted Sabe Lo Esperamos Para Allá Hasta La Próxima Ejemplo Superación De Los Criadores